Amor de Fla, para el amor de su guitarra, el amor de primaria es la canción de maestro Amor de Fla, para el éxito de maestro, el amor me fuego enение y con ranin, Con los sueños vivos y siempre se lo vamos a celebrar Compartimos el mismo tiempo, compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia, íbamos de la misma prepa Yo siempre fui una lagra y suena de cuadros de monor La sierra y el corazón se encuentran mejor En tu vida y tu vida no sabremos encontrar Mientras tanto fíjate que el tema y diga adiós No hagan nada malo que hoy será yo Compartimos el mismo tiempo, perdimos el mismo miedo Compartimos el mismo dolor, perdimos el mismo dolor La vida no supo una broma y el destino trató el camino Para que cada quien se muera con su cada cual Mientras tanto fíjate que el tema y diga adiós No hagan nada malo que hoy será yo No hagan nada malo que hoy será yo ¡Mesas a ser el final! ¡Mesas a ser el final! ¡Mesas a ser el final! ¡Mesas a ser el final!